Desde el siglo XIX, el problema de la instrumentalización de los animales ha tenido cabida en los espacios académicos y ha generado gran interés en diferentes áreas de conocimiento. Hoy te compartimos un documento de la Facultad de Filosofía y Letras que se enfoca en el tema. Te recomendamos el trabajo de grado Ética, Derechos Animales y Liberación, de Brigitte Ulliet para Dar Rincón, disponible en el link adjunto en la descripción. El documento revisa de manera crítica los argumentos éticos que sustentan la filosofía de los derechos de los animales junto con las prácticas del movimiento vegano para proponer una vía alterna basada en la ética de la liberación. Y si este tema es de tu interés, puedes leer el libro electrónico Animal Rights, Human Rights, disponible en los recursos multidisciplinares del Crayista. Y eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. No olvides darle like, comentar y seguirnos para más contenido.